Yo sé lo que son los encantos de mi bojín que me hermosa Por eso no quiero yo tanto, por eso la llanta la preciosa Perla del Caribe, Orinque Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del color de sus rosas Por eso mi tierra riqueña y siempre la llanta de preciosa Perla del Caribe, Orinque Preciosa te llama las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un hered Y tienes la noble y la guía de la madre España Y el fierro camillo del litio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia En vuelta al tejano te platico en negra amaldad Preciosa serás sin banderas y loros de gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia